Al pie de la pantalla figuran mis agradecimientos semanales, lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno de Etam, allí figura la dirección y como siempre el arreglo de mi cabello es Gentileza de la señora Claudia Dávalos de Heritage y allí también abajo usted visualiza la dirección del salón. La próxima nota la presentamos desde el Instituto de Enseñanza Privada Amanecer y tiene que ver con el acto en honor de festejo al Día del Padre. Es un acto muy importante porque los padres verdaderamente son el motor de la familia, son los que nos ayudan a diario y más ahora a compartir la educación, a mostrarles con nuestros buenos ejemplos de padres, no tan solo a decirles lo que nosotros queremos en el futuro que sean ellos. Así también deseamos para nuestro alumnos. Tenemos los mismos deseos que como padres tuvimos, queremos ahora para nuestros alumnos. Y hoy un lindo momento, no solamente en familia, sino que compartieron actividades artísticas. Tal cual, estos son nuestros talleres que a diario ellos vienen en contraturno, se desempeñan y se desenvuelven de 10. Es muy normal verlos compartir y esta es la hermosa convivencia que nuestra escuela ofrece. Ricardo, ¿qué esperan para estos alumnos o de estos alumnos? Lo que esperamos de estos alumnos es precisamente la obligación que tenemos contraída con sus familias de ser continuadores en nuestro colegio de la formación que en cada hogar se da y de poner en práctica cada vez más los valores que hacen a una persona de bien, para que se logre la convivencia, que haya compañerismo, respeto, solidaridad. Todas esas cosas pueden converger para que exista convivencia. Esta no nace espontáneamente si no se trabaja durante todo el año con estos valores. Queda mucho de acá a fin de año, así que la responsabilidad de ustedes también es grande. Queda mucho, faltan los campamentos, falta el viaje de estudio, muchas cosas lindas para los chicos.